No pienso sumarme a este jueguito enfermo de la familia feliz. Ese tipo no es Lucas. Ante tanta desconfianza... Tenemos que estar 100% seguros de que él es quien dice ser. Solo una prueba dejará todo claro. Acaban de tomarnos muestras para un examen de ADN. ¿Aceptó? Sí, estoy en problemas. Una prueba que la podría librar del pecado. Nos conocimos anoche, pero yo no sabía que él era mi hermano. Y él tampoco sabía que yo era su hermana, ¿me entiendes? ¡Incesto! Con beso nada más. ¡Con tu hermano! El regreso de Lucas. Este viernes a las 9 y 30 de la noche. En América.